Qué lindo que nos veamos, ¿no? Qué lindo tener estos encuentros fuera del espacio-tiempo. ¡Guau! Bueno, acá estamos. ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para reconocer que somos el Cristo despierto? ¿Estamos listos para reconocer que somos el Hijo de Dios? Que somos tal como Dios nos creó. Y que este momento, este encuentro, el único propósito que tiene es que recordemos. Que recordemos que somos el Cristo despierto. Que solo el amor es real. Así que hoy tengo un ejercicio, una práctica que me encanta. Y que la quiero compartir con ustedes. Y que me gustaría que la mantengamos durante todo el encuentro. Durante toda la sesión. Y es simplemente tomémosnos... Primero sonriamos. Primero saludémosnos con una sonrisa. Que en definitiva eso es todo, ¿no? Saludarnos con una sonrisa, reconociendo que el que está sonriendo es el Cristo. O que podemos sonreír porque somos el Cristo. Podemos sonreír y tenemos todos los motivos para sonreír desde ese reconocimiento, ¿no? Del que el que está sentado ahí en esa silla o en ese sillón no es un cuerpo, sino que es el Cristo. Así que empecemos por ahí. Y bueno, lo que les quiero proponer es que nos tomemos este momento para amarnos con todo nuestro corazón. que cerremos los ojos por un momento, que extendamos los brazos, las palmas hacia el cielo. que pongamos las palmas apuntando hacia el cielo, que pensemos en nuestro propio corazón solo un instante. Respiremosle, respiremosle, respiremosle a nuestro corazón, pensemos solo en nuestro propio corazón. Y pidamos juntos sentir y conocer la realidad de la presencia del amor. Pidamos juntos pedir, sentir y conocer. La realidad de la realidad de la presencia del amor en nosotros. Respírala en tu corazón. Respiremosla en nuestro corazón. Abramos las células del cuerpo. Abramos la mente. Y simplemente recibamos lo que está disponible para nosotros. Abramos nuestra mente. Abramos las células del cuerpo. Y simplemente, simplemente, Recibamos lo que está disponible. Recibamos lo que el Padre tiene para darnos aquí y ahora. Recibamos, estamos conectados con nuestra fuente. No hay manera de que hayamos perdido la conexión con nuestro Padre. Así que simplemente, mantengamos, no es que tengamos que estar toda esta hora con las manos o los brazos extendidos y las palmas hacia el cielo. Pero como símbolo, más que nada eso, como símbolo de estar dispuestos a recibir lo que está disponible ahora para nosotros, como hijos de Dios. En lugar de decirlo solamente con palabras, lo cual está buenísimo, mantengamos esta frecuencia, mantengámonos en modo receptivo. Esta es la imitación de este encuentro. Mantenernos juntos, mantenernos juntos y juntos en modo receptivo. Estando dispuestos juntos a recibir lo que está disponible ahora para nosotros. Está disponible el amor de Dios que somos, ¿no? ¿Qué está disponible? Lo que está disponible viene de nuestro Padre, ¿no? Viene de nuestra fuente. Porque, otra vez, nunca pudimos estar separados de la fuente. Nunca pudimos, ni nunca podemos, ni nunca podremos estar separados de la fuente. Por más que insistamos, ¿no? Me encanta Jesús en varias partes del curso dice, no insistas, ¿no? No insistas, no puede, no es posible estar separado de Dios. Y a veces lo miramos, ¿no? Y decimos, guau, qué locura, ¿no? Que en algún momento nosotros hayamos querido, o querramos todavía, ¿no? Estar separados de nuestra fuente. Entonces, otra vez, ¿no? Cada vez que nos acordemos, aunque no extendamos las manos, pero como un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Un símbolo de extender las manos, extender los brazos, abrir las palmas de las manos apuntando hacia el cielo y estar dispuestos a recibir lo que está disponible, lo que está disponible de nuestro Padre. ¿Y qué es lo que está disponible de nuestro Padre? Toda la dicha. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué estará haciendo ahora nuestro Padre, no? ¿Qué estará haciendo ahora nuestra fuente? Dando, 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 dándonos todo su amor, dándonos toda su lucha. ¿Cuál será la voluntad de nuestra fuente, no? Ahora, que seamos completamente felices, que seamos completamente dichosos. Y que reconozcamos simplemente eso. Que estemos dispuestos a recibir lo que está disponible, lo único que está disponible para nosotros ahora. Que es este amor, que es esta paz, que es esta dicha. Y estar dispuestos a recibirlo en nuestro corazón. Entonces, para los que recién entraron, nuestra práctica hoy es extender los brazos. Esto lo podemos hacer con la mente también, ¿no? No necesariamente lo tenemos que hacer físicamente. Pero está bueno también acompañar, ¿no? Extender los brazos con las palmas hacia el cielo. Entonces, piensa en tu propio corazón solo un instante y simplemente pide sentir y conocer la realidad de la presencia del amor. Respiremosla en nuestro corazón. Abramos las células del cuerpo. Permitamos que ese amor sea en nuestras células del cuerpo. Permitamos que esa aparente densidad del cuerpo, que esa aparente densidad de las células sea disuelta con la verdad, ¿no? Con el amor, abramos las células del cuerpo, abramos la mente y simplemente recibamos lo que está disponible. Eso es todo. Esa es toda nuestra tarea hoy. Reconocernos como el Cristo despierto, ¿no? Como el Cristo viviente y todo lo que ello implica, ¿no? Bueno, el título del encuentro de hoy no es casual, ¿no? Disfrutando del placer de la presencia del amor aquí y ahora. Podemos echarle una miradita a la pantalla y disfrutar de la presencia del amor en mi hermano, ¿no? ¿Qué, hermano, hermana, qué importante que sos para mí? Mirar a tu hermano o tu hermana y decirle, uff, de verdad, qué importante que sos para mí. Mirar a cualquiera, ¿no? Inclusive a los que están ahí con la foto. ¿Qué importante que sos para mí? Sos, en realidad, sos todo, ¿no? Porque en este reconocimiento que hacemos, de qué importante que sos para mí, desde el reconocimiento de que no somos un cuerpo, no estamos hablando del cuerpo, ¿no? Estamos ya dejando a un lado esa idea de qué importante que es tu cuerpo para mí, ¿no? Como tantas veces nos viene ese pensamiento, ya sea con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestras exparejas o quien sea, ¿no? Esa necesidad de cuerpo. Y no es que esté mal ni bien. Buenísimo. Pero qué importante que sos para mí y poder reconocer, poder encontrarnos y poder reencontrarnos y poder mirarnos y reconocer que lo que estamos viendo ahí no es un cuerpo, que lo que estamos viendo ahí es el Cristo igual que yo, que somos hermanos. Bueno, qué lindo poder decirte hermana, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un único padre, ¿no? Una única fuente. Y esa fuente nos ama con todo su corazón. Es más, es lo único que hace, ¿no? Amarnos, amarnos. Entonces, hoy, hermanitos y hermanitas, disfrutamos del placer de la presencia del amor en Roxana, de la presencia del amor en Claudia, de la presencia del amor en Eliana, y de cada uno de nosotros, y que es exactamente lo mismo. Y también podemos ver, ¿no? Cómo nuestros rostros se transforman porque nosotros, los rostros que estás viendo ahí en la pantalla, se transforman por el solo hecho de vos, de yo, querer ver eso de otra manera, ¿no? Uf. Y que esta, esta, esta es nuestra experiencia perfecta para nosotros ahora. Siempre, ¿no? Cuando yo digo, esta es la experiencia perfecta para nosotros ahora, quiero decir que siempre es la experiencia perfecta para mí, ¿no? Ahora, siempre, en cada momento. Por más, por más que me niegue, ¿no? Por más que la rechace, por más que no me guste, poder reconocer, por supuesto, ¿no? Desde el Cristo en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer siempre es recordar quiénes somos. Siempre, siempre, siempre. Porque esa es la salvación, ¿no? Estas son las lecciones que estamos viendo últimamente. ¿Cuál es mi salvación? ¿Qué es mi salvación? Mi santidad es la salvación, ¿verdad? Creo que dice eso, ¿no? Mi santidad es mi salvación, sí. O sea, ¿y qué es mi? Ah, mi santidad es la salvación. Qué bueno saberlo. Yo, la primera vez que lo leí, o las primeras veces que lo leí, dije, qué bueno, mi santidad es mi salvación. Pero como que quedaba ahí, ¿no? Y es el reconocimiento de mi santidad, el reconocimiento de nuestra santidad, lo que es nuestra salvación. Es eso. El reconocimiento de que nuestra santidad es nuestra salvación. Entonces, cada momento, cada momento es la experiencia perfecta para mí ahora. Esté de acuerdo o no con esa experiencia. Y lo que nos propone Jesús es, ok, estoy viviendo esta experiencia, sea la que sea, te guste o no te guste, te parezca súper placentera o aburrida o dolorosa o maravillosa, pero el reconocimiento de que esta experiencia, la que estoy viviendo acá, en el sueño, en el espacio-tiempo, en el sueño, en el espacio-tiempo, esta experiencia es perfecta para mí. Me uno a esta experiencia, la amo, la experiencia. No la expulso, no la rechazo. ¿Sí? No. Esto es perfecto para mí. Entonces, la pregunta es, en esta experiencia que no rechazo, esta experiencia a la cual me entrego como hijo de Dios, no como un cuerpo, no como un ego, sino como el hijo de Dios, como el Cristo, es perfecta para mí. ¿Cuánto amor puedo dar ahora? ¿Cuánto en esta experiencia? Acá, no sé, revolcado en el dolor, o en un ataque de histeria, o en un ataque de miedo, o cenando, o caminando por la calle, o cuidando a un enfermo, o saltando de alegría. Siempre eso es una experiencia, una experiencia dentro del sueño, pero pregunto, yo sigo siendo tal como Dios me creó, ¿verdad? Sea cual sea la experiencia. Seguimos siendo tal cual Dios nos creó. O sea que, sea cual sea la experiencia por la que estemos pasando, que ya sabemos que nosotros la elegimos, pero no vamos a entrar ahí ahora. Pero sea lo que sea que estemos viviendo, es una experiencia dentro del sueño. Entonces, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que está en nosotros, que intervenga, ¿no? Es este permiso, este verbo tan importante que necesitamos usar. Permitir que el Espíritu Santo se haga cargo, ¿no? Es la famosa entrega al Espíritu Santo. ¿Qué es? El Padre o el Espíritu Santo te entrego esta situación. ¿Qué quiere decir eso? Esta situación no la quiero más, entonces te la entrego, ¿no? O sacame de esta situación, o sacame de este momento en el que estoy. Y el perdón es reconocer primero que quién soy, quién soy. Siempre. Me olvidé quién soy. Soy tal como Dios me creó. Me parece que alguna que otra vez Jesús nos invita a practicar esto, ¿no? Esta lección. Soy tal como Dios me creó. Siento el amor de Dios dentro de mí. Ahora no hay nada que temer. Cualquier lección, cualquiera y todas lecciones. Siempre, siempre. ¿Dónde estoy parado? ¿Desde dónde estoy haciendo mi reconocimiento? ¿Cuánto le estoy permitiendo, o mejor dicho, cuánto soy consciente de que le estoy permitiendo o no al Espíritu Santo a que intervenga, ¿no? A que sea conmigo en esta experiencia. Entonces, no importa la experiencia. Obviamente que sí vamos a pedir por experiencias dichosas, por experiencias amorosas, por experiencias de paz, por experiencias maravillosas. Por supuesto que sí. Pero, no siempre pasamos por eso, ¿no es cierto? ¿O a mí solo me pasa? ¿Están conmigo? Que de vez en cuando, ¿no? Pareciera como que algo fluctúa y la cosa no se ve como yo quiero, ¿no? ¿Y quién es yo quiero? ¿Quién es el que dice yo quiero esto, ¿no? Bueno, no importa por ahora quién es, pero sí importa es desde dónde yo estoy dispuesto a relacionarme con este mundo con este mundo que hemos fabricado hasta y quién es el que está dispuesto a abrir su corazón y a amar, ¿no? Este mundo así como lo que, como lo estamos viendo y que desde ahí vamos a ver cómo este mundo se transforma, ¿sí? ¿Alguien tuvo esa experiencia de que cuando vos, sí, todos la tuvimos, cuando nosotros cambiamos, ¿no? Y pedimos ver las cosas de otra manera, no es que realmente la cosa cambie ahí afuera, sino que de verdad nosotros la empezamos a ver de otra manera, porque esto es muy importante, ¿no? Nada de lo que estoy diciendo lo iba a decir, pero se ve que está llegando esto que tenemos que ver, ¿no? ¿Desde dónde lo estamos viendo? ¿Quién es el que lo está viendo, ¿no? ¿Por qué puedo cambiar mi forma de ver las cosas? Porque siempre depende de desde dónde yo lo esté viendo, ¿sí? Por eso me encanta cuando la escucho hablar a María y especialmente en estas últimas clases, ¿no? Que lo importante es el reconocimiento del Cristo en mí, del Cristo, de la verdad, de la verdad que soy, de la verdad que somos, y que solo por eso podemos amarnos y solo desde ahí podemos reconocer que somos uno. Y que que hagamos lo que hagamos, hagamos lo que hagamos permitamos o estemos conscientes de darle permiso al Espíritu Santo para que intervenga, para escuchar lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué debo decir y a quién? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso necesitamos tenerlo muy presente, pero para escucharlo tenemos que darle cabida, ¿no es? Porque yo no sé ustedes, pero yo nunca lo escuché, esto que yo decía alguna vez que lo escuchaba por este auricular izquierdo, obviamente que era un chiste, ¿no? pero ¿cómo escuchás al Espíritu Santo? Abriéndote, ¿no? Tiene que haber otra manera, hay otra manera de ver la cosa. Entonces, ¿estamos bien? me gustaría me gustaría siempre lo más lo más importante o tal vez lo único importante es la experiencia, ¿sí? Y estamos siendo invitados continuamente a la experiencia, ¿no? A darnos cuenta, a permitirnos ser guiados por este camino de milagros, ¿no? Por este curso de milagros, por este camino, por este curso del milagro, permitirnos, permiso, permiso, le doy permiso a mi Espíritu Santo, a nuestro Espíritu Santo, para que nos guíe en este camino de milagros, en el cual, en el cual me va a pasar lo que me pase, me pasa lo que me pasa, experimento lo que experimento, pero me permito atravesar eso, ¿no? O trascender, como a veces decimos, atravesar, trascender, permitiéndonos ser guiados por nuestra santidad, ¿sí? ¿Qué es la santidad? Es el Espíritu Santo, nuestro Espíritu Santo es nuestra santidad, ¿no es cierto? Entonces, permitirnos ser guiados por nuestra santidad, o por el Cristo en nosotros, es todo lo mismo, ¿no? O por la verdad en nosotros. Permitirnos ser guiados por este camino en milagros, en el que en el que un poder mayor se extiende a través nuestro. Un poder, un poder mayor que en realidad es nuestro propio poder, ¿no? Ese poder, esa luz se extiende a través de nosotros. Por eso, por eso, en la situación en que estemos, sea la que sea en la que estemos, porque como recién nos pusimos de acuerdo en que todos nos pasa lo mismo, ¿no? Todos pasamos por distintas situaciones, sea cual sea la situación en la que estemos pasando, o por la que estemos pasando, estemos atentos, esto es lo que nos dice Jesús, no la rechacemos, incluyámosla, amémosla, sigue siendo una proyección de nuestra mente, pero yo no puedo cambiar la cosa de afuera anulando, anulando los pensamientos que proyectaron esto. Es simplemente en esta situación, cada uno de nosotros está pasando por una situación distinta en este momento, ¿no? Aparentemente, cada uno de nosotros está pasando por algo y puede ser cualquier cosa, puede ser tristeza, puede ser angustia, puede ser ira, puede ser dolor, puede ser dicha, puede ser paz, puede ser incertidumbre, puede ser certeza, puede ser guau, no sé como qué palabra usar para guau, qué bueno esto, ¿sí? Y eso también fluctúa de momento a momento y siempre lo estoy eligiendo yo, ¿no? Siempre lo estamos eligiendo. Pero hay momentos, no sé si a ustedes les pasa, en que parece, parece que no podemos elegir, ¿no? No, pero mi angustia es real, me está pasando esto. Ahí es donde tenemos que abrirnos y no rechazar eso, porque es un sueño, estamos dentro del ámbito del sueño, pero si yo lo niego, si yo lo rechazo, si yo lo odio, es lo mismo, ¿no? Miedo, rechazo, odio, separación, lo separo, lo mantengo ahí. Entonces, la instrucción de Jesús es el perdón, es amalo, es un sueño. Amalo, ¿qué quiere decir amalo? Es porque siempre tenemos que parar en lo mismo. ¿Quién es la entidad amadora? ¿Quién es el que ama o lo que ama? ¿Es el Cristo en mí? ¿Es la verdad en mí? ¿Es Dios mismo, ¿verdad? Eso es lo que ama. Y acabamos de ver, por eso también es tan importante, cuando reconocemos que somos el Cristo, ¿sí? Estamos, yo creo que estamos en esta experiencia ahora, ¿no? Por lo menos la queremos tener, ¿verdad? ¿Están conmigo, ¿sí? Mis hermanitos, que al menos queremos tener esa experiencia. Tal vez no estemos pasando exactamente por esta experiencia, porque sí, es probable que no, porque esto va y viene, pero sí queremos, queremos pasar por la experiencia de que yo quiero experimentar, yo quiero cumplir mi función acá, no porque tenga que cumplir una función, pero quiero experimentar esta función que es de extender la dicha, extender el amor de Dios, extender la luz, somos la luz del mundo, ¿no es cierto? Somos la luz del mundo, ¿sí? Digámoslo en voz alta, soy la luz del mundo, ¿eso qué quiere decir? Que soy un canal incluyendo mi cuerpo, ¿sí? Porque acá lo incluimos todo, incluyendo mi cuerpo, incluyendo mi casa, incluyendo mis pertenencias, incluyendo mi automóvil, incluyendo mis lentes, mi libro, la computadora, todo, somos canales con todo lo que, con todo lo que tenemos, esa es la entrega, Espíritu Santo, te entrego todo lo que yo creo tener, o lo que yo denomino mío, 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 te lo entrego, es eso, lo incluyo todo. Entonces, esa situación por la que estoy pasando, sea la que sea, puede ser de miedo, bueno, ok, pero yo soy tal como Dios me creó, ¿no? Como dice acá en una de las lecciones, me veo a mí mismo como un fracaso, me veo a mí mismo como un perdedor, me veo a mí mismo temeroso, me veo a mí mismo iracundo, pero yo necesito verme, pararme, no negar que estoy pasando por esta experiencia, pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo, me fui un poquito para atrás, ¿no? Estamos en la lección 35, porque soy muy santo, ¿qué quiere decir soy muy santo? Soy tal como Dios me creó, entonces, ¿y cuál es mi función aquí, con este cuerpo, con ese dolor de muelas que tenés ahí, ¿sí? O con ese, con este dolor de hígado, no sé, lo que sea, o con esta sensación de carencia porque no tenés dinero para, cada uno de nosotros pasa por, no por una, por todas estas cosas pasamos, ¿sí? Pero yo sigo siendo tal como Dios me creó, y mi función sigue siendo la misma, me duela la muela o no me duela la muela, esté pasando por un momento de miedo o de ira, mi función sigue siendo la misma, o no, ¿están conmigo? Que pase lo que nos pase, nuestra función sigue siendo la misma y nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó, esto, esto que está llegando, es esto, es un milagro, chicos, esto que estamos viendo ahora es un milagro, cuando yo creo que la cosa no funciona, cuando yo creo que Dios no existe, cuando yo creo lo que sea, que nos vienen estos pensamientos, ahí es donde tengo que parar y decir, wow, sí, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, siento bronca, siento odio, siento que la cosa no funciona, siento miedo, pero yo sigo siendo tal como Dios me creó, esto, esta es la práctica, quedarnos estos minutitos de práctica en el reconocimiento del Cristo en nosotros, de que cualquier lección que se te venga a la cabeza, cualquier lección está bien y que este momento siempre es perfecto, siempre, no solamente este momento, mantener la conciencia de que el momento que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, es perfecta y lo único que yo tengo que ver es, ok, lo voy a poner un poco extremo, me siento terrible, me siento horrible, es toda una porquería, no sé si a alguien le pasa alguna vez esto, y ahí es donde necesitamos la práctica y la intransigencia y poner un pero grandote, pero no dejar no esquivar el reconocimiento de cómo me siento, no, como dice la lección 333, lo tenemos que ver, lo tenemos, bueno, esa lección y muchas otras, lo veo y ahí pongo el pero, yo soy tal como Dios me creó y ahí es donde me agrando, ¿no? Ahí me agrando en el buen sentido, ¿no? En el sentido luminoso, ahí es donde me empiezo a encender, ahí es donde la chispa divina aparece, cuando le pongo el pero, cuando paro y puede que me siga sintiendo horrible, ¿no? Y que todo parezca ser horrible, pero ya paré, chicos, ¿están conmigo? Sí, ¿no? Ya paré, ya paramos, ya lo vimos, eso no quiere decir que cambió mi sentimiento, no, a veces sí cambia rápido, pero a veces tarda un poquito, ¿sí? Y tarda, tarda lo que tarde, pero mi función sigue siendo la misma, sigue siendo la misma, extender la luz, a ver, ¿cómo, padre, me siento horrible, pero ¿cómo puedo yo extender la luz? En este momento yo no me considero capaz de extender la luz, pero yo sé que sí, sé que en algún lugar nosotros sabemos siempre de que nuestra función es extender la luz, por eso, mantenernos conscientes, mantenernos despiertos, estar despierto no quiere decir que no tenga dolor, estar despierto no quiere decir que no tenga miedo, estar despierto no quiere decir que no sienta angustia, no, estar despierto es a pesar de la evidencia, a pesar de esa angustia, yo sé que la puedo trascender, ¿por qué? Porque es un sueño, porque es ilusorio, porque yo soy tal como Dios me creó, porque todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra y nunca es negando lo que me pasa, al contrario, siempre es aceptando y trascendiendo, atravesando, yo, es como, ahora, perdón, se me viene esta imagen en mi mente, ¿no? Es como que estás ahí en el medio del miedo y de, o del terror, o de lo que sea, o de la enfermedad, ¿no? Y de repente vos parás y te iluminás, ¿no? Y de tu pecho brota toda la luz y es como si sacás pecho y arrebatás con todo, ¿no? Arrasás con todo, con ese mundo ilusorio, con ese mundo de miedo, porque vos sos la luz del mundo, somos la luz del mundo. Entonces, siempre es, ok, esto, esto pasará, todos sabemos que esto pasará, ¿no? Sea lo que sea, siempre pasa. Pero, ¿cómo lo voy a pasar? ¿Cómo lo voy a trascender? No negándolo, ¡hey! Me olvidé y apareció Elizabeth y me hizo acordar de que soy tal como Dios me creó. Apareció Nancy y me dijo de alguna manera, con palabras o no, no hay nada que temer. Pero, no hay nada que temer, no quiere decir no tengas miedo porque si tenés miedo sos un pecador, ¿no? O si tenés miedo, o si tenés miedo estás haciendo las cosas mal. O no, yo soy un ser espiritual o estoy en camino espiritual y no puedo tener miedo. Error. Sí, sí, estoy teniendo miedo, no me voy a meter tal vez mucho en por qué ni cómo, estoy teniendo miedo, lo único que se me pide es que lo reconozca y que lo entregue, que lo libere. Por supuesto que no quiero estar en ese estado, pero lo acepto, lo acepto, lo amo, lo perdono, lo incluyo dentro de mis sueños. mi santidad se extiende y la solución es que a pesar de la evidencia, a pesar del tránsito por lo que estemos pasando, me paro, uy, soy tal como Dios me creó, soy santo, ¿no? Mi mente es parte de la de Dios. Sí, estoy pasando por una experiencia o yo u otra persona, ¿no? Es lo mismo. Pero seguimos siendo tal como Dios no creó. Eso es lo que no me tengo que olvidar. Por eso la santidad es mi salvación. Por eso el reconocimiento de mi santidad, de nuestra santidad, es nuestra salvación. Es lo único que sana. Y es lo que estamos haciendo. Estamos permitiéndonos ser guiados por este camino de milagros. este camino milagroso. ¿Y cuál es el milagro? Que mientras yo transito esta vida, este mundo, esta experiencia, lo transito con una mentalidad milagrosa. ¿Y qué es una mentalidad milagrosa? estar dispuesto a aceptar la ayuda que está viniendo ahora, no rechazar, no negar lo que me está pasando, recordar quién soy, que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ahora. Entonces, bueno, padre, ¿cuál es la manera en que yo puedo extender amor ahora? ¿Cuál es la manera en que yo puedo o que yo puedo experimentar paz? Extendiendo paz. ¿A quién le puedo dar paz? Porque hay un pensamiento, ¿no? Que se nos viene, ¿cómo yo voy a dar paz si yo no me estoy sintiendo en paz? Dar y recibir es lo mismo, dar para recibir o recibir para dar, es mi conciencia desde dónde yo lo estoy haciendo, desde dónde yo lo estoy queriendo. ¿Están conmigo? ¿Estamos como para una sonrisa? Estamos sí, porque cada sonrisa es yo los veo sonreír y me veo sonreír y es como que son momentos en que nos acordamos, ¿no? Y como vimos la clase anterior, nos estamos riendo de nosotros mismos y eso está muy bien, nos estamos riendo del personaje, estamos perdonando, pero cada risa es ah, cierto que es así, cierto que no me lo tengo que tomar tan en serio, me había olvidado y la veo sonreír a Laura y me acuerdo, la veo la cara de dicha de Rocío o de Mirta o de quien sea, ¿no? Y wow, cierto, solamente me olvidé. Por eso este camino, ¿no? Este camino que estamos dispuestos a transitar de la mano de Jesús, de la mano del Espíritu Santo permitirnos ser guiados por este camino de milagros no quiere decir que todo obviamente esto que estamos viviendo no es real, pero en esta ilusión, en este sueño, no todo es color de rosa, nosotros quisiéramos que sí, pero lo único que estamos haciendo es transitándolo, estamos transitando el despertar, ¿sí? Pero ya estamos despiertos, pero parece que fuera un camino, ¿no? Un camino sin distancia es en realidad y vos fíjate y esta es mi experiencia y cada vez la tengo más presente, ese viaje este camino del despertar este camino de milagros en realidad no es en el espacio tiempo porque lo único que se requiere es que yo vaya a mi corazón y que lo viva desde mi corazón y que esté dispuesto a experimentar quién soy a cada instante y cada vez con mayor determinación pero reconociendo siempre que mi santidad es mi salvación el reconocimiento de que soy santo de que Dios de que mi mente es parte de la de Dios ¡hey! nuestra mente es la misma mente de la de Dios pensémoslo así ¿no? en cada instante cada instante estamos en el lugar y en el momento adecuados siempre a pesar de que el ego diga que no ¿no? yo no debería estar acá ¿alguien le pasó esto? yo no debería estar acá a mí no me debería estar pasando esto yo últimamente wow cada vez me doy cuenta más de cuántas cosas me molestan ¿no? esto pero no es porque antes no me molestaban porque me doy cuenta de que me molesta y mi pensamiento es esto no debería estar pasando tendría que estar pasando otra cosa o sea lo que sea ¿no? la situación y no cada instante estamos en el lugar y en el momento adecuado esto es aceptación ¿sí? dentro del sueño por supuesto ¿no? el marco es el sueño el marco es la ilusión pero algo tenemos que hacer acá ¿no? sí no tengo que hacer nada pero sí en nuestra mente ¿no? es el perdón es mi única función entonces en ese instante en ese instante o en este instante ¿estamos listos? en ese instante que es el único instante que hay el amor puede ser recordado en ese instante en este instante el amor puede ser recordado y extendido y eso es cada instante en cada instante estamos por eso siempre estamos en el lugar y en el momento adecuados porque si no ahí donde se mete el ego ah no sé si alguna vez les pasó no este no es el momento adecuado ni en el lugar adecuado para que yo recuerde el amor y lo pueda extender ¿a alguien le pasó eso? de hacer esa declaración este no es el momento no, no este es siempre no este siempre este momento siempre todo momento esta es la práctica es el instante estamos en el instante adecuado en el momento adecuado en el lugar adecuado siempre pero siempre es siempre por eso no tengo que hacer nada por eso no me tengo que mover por eso no tengo que ir a arreglar el mundo ahí afuera por eso no es necesario que me compre un auto ni que pinte en casa si hagámoslo no estoy diciendo que no lo hagamos ni que tenga pareja o no tenga pareja ni que mueva las fichas vamos a ser guiados para eso ni que compre remedios ni que vaya al médico ni que haga la operación que tenga que hacer pero es el reconocimiento de que estamos siempre en el momento y en el lugar adecuado como por ejemplo este momento y que en este momento en este instante y en todo instante y en todo lugar en todo momento el amor puede ser recordado este es Jesús este es el Espíritu Santo en ese momento en este momento el amor puede ser recordado y extendido practiquémoslo ahora y podemos podemos tomar podemos tomar si quieren si queremos una situación pasada no perdonada porque en realidad este es el perdón ¿verdad? este es el perdón tomar esa situación y ver yo tengo un resentimiento acá porque creo que esa situación en esa situación no pasó lo adecuado o no fue el momento adecuado o no me dijeron lo adecuado esa situación en esa situación no estaba ni en el momento ni en el lugar adecuado eso es falta de perdón entonces en ese momento yo ese momento lo puedo traer ahora y ese instante en ese instante el amor puede ser recordado y extendido chicos se están estamos nosotros lo estamos haciendo ¿no? estamos desvaneciendo esas ideas esas creencias en que en que algo está mal en que hay que buscar en que tengo que hacer tengo que buscar algo está mal esto no está bien Jesús lo llama juicio ¿no? o esta persona no me y este no y esto sí algo está mal algo no está en su lugar no estamos en el lugar en el tiempo y en el lugar perfectos perfectos para cada uno de nosotros siempre y se están cayendo estas ideas de que tengo que ir a buscar esto tengo que buscar una situación mejor no se nos va a dar por añadidura por supuesto que va a cambiar la cosa ahí afuera pero no porque mueva las fichas ahí afuera en el tablero sino porque yo cambio mi mente estoy recurriendo al Cristo en mí a la santidad en mí eso ahí ves que la santidad la santidad la santidad sonríe la santidad dice wow sí esto es lo que quiero ok sí honestidad tal vez yo se los cuento porque a mí me sirve mucho aparte son las instrucciones de Jesús tal vez en este momento no estoy pasando por el mejor momento o en este momento en particular me encanta esto que nos dice Jesús en el curso no se te pide que tengas que no tengas pensamientos locos impuros ¿no? no se te pide que tengas pensamientos sí impuros sino es que cuando los estás viendo los soltemos los entreguemos ¿sí? los miremos y no ríamos como vimos en la clase anterior nos ríamos mirá lo que estoy pensando mirá lo que estoy pensando y se acuerdan que lo vimos el otro día y que de repente me acuerdo de que de que yo estoy pensando esto y es totalmente ridículo pero yo sé que que Claudia también tiene esos pensamientos entonces nos reímos juntos ¿no? y que Jorge también tiene ese tipo de pensamientos y que no significan nada ¿no? estos pensamientos no significan nada y elegir porque tenemos acceso a los pensamientos que tenemos con Dios y ese es el reconocimiento de nuestra santidad y las y y si hay una acción si necesitamos actuar primero parar ¿sí? parar y reconocer op podemos decir op epa ¿qué pasó? ¿no? acá estoy en esta situación x experimentando tal cosa obviamente usamos la lección ¿qué lección podríamos usar? si estoy experimentando algo que no me trae paz podría experimentar en lugar de esto claro podría experimentar paz en lugar de esto pero no niego la experiencia y ahí está podría experimentar paz en lugar de esto ¿y cómo hago para experimentar paz? espero a que la paz llegue si la paz ya está en mí ¿no? la paz ya está en mí yo puedo puede que la experimente o no pero la paz sigue estando en mí sigo siendo yo entonces es ok ¿a quién puedo extenderle paz? tal vez a Eliana ¿sí? se me viene a la mente Eliana y le extiendo paz y milagrosamente obviamente que nos puede llevar unos segundos unos minutos unas horas ¿qué importa? pero milagrosamente la cosa cambia ¿o no? ¿sí? si nos mantenemos firmes en el tiempo el tiempo suficiente la cosa cambia y yo dando paz ofreciendo paz o dando amor extendiendo el amor que soy me vuelve me vuelve ¿qué quiere decir? es que es el el reconocimiento de que eso es lo que son no es que va y vuelve ¿no? si bien es energético pero lo único que estamos haciendo es reconocer ¿vamos bien? yo tenía tanto para leerles que no voy a leer nada casi pero había una parte esperen que me ilumino ahora estoy iluminado hay una parte en la lección 35 ¿no? que mi mente es parte de la de Dios soy muy soy muy santo soy soy muy santo soy tal como Dios me creó ¿no? es un reconocimiento y hay una parte que dice bueno crees que formas parte del del lugar donde piensas que estás esto se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas y lo deseas escucha y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo la imagen también forma parte de ese medio ambiente y es es lo que estamos viendo nuestra imagen forma parte de este medio ambiente por eso necesitamos amarlo ¿qué es amarlo? amarlo es iluminarlo amarlo es bendecirlo ¿sí? ¿te acuerdan de la lección mi santidad envuelve todo lo que veo? es la que viene ¿no? la que viene después de esta mi santidad envuelve todo lo que veo mi luz envuelve todo lo que veo mi reconocimiento de esta experiencia y llevarla a la luz mi santidad bendice al mundo no hay nada que mi santidad no pueda hacer ¿está conmigo? la imagen también forma parte de este medio ambiente lo que ves mientras crees estar en él lo ves a través de los ojos de la imagen eso no es visión las imágenes no pueden ver ¿no? esto si yo estoy viendo con los ojos los ojos están en el cuerpo y el cuerpo es una imagen las imágenes no pueden ver obviamente lo que estoy viendo no es real ¿sí? pero por eso así empezamos la sesión ¿no? ¿qué es lo único real? el amor es lo único que hay la luz es lo único que hay la dicha es lo único que hay entonces la pregunta es ¿estoy experimentando eso? y la respuesta puede ser sí no más o menos volvemos a formular la pregunta pero ¿quiero experimentar eso? ¿quiero experimentar la verdad? ¿quiero con todo mi ser experimentar la paz que soy? ¿quiero reconocer mi paz para extenderse la a Macarena por ejemplo? ¿les parece bueno eso? cuando estamos aburridos cuando nos sentimos mal cuando sentimos que la cosa se cae te acordás de Macarena de Sonia de Eliana y le extendés paz estamos reconociendo la verdad entonces bueno pero lo que quería leer es esto la idea de hoy que es mi mente es parte de la de Dios soy muy santo presenta una perspectiva de ti muy diferente escuchá lo que dice ahora al establecer tu origen establece también tu identidad establece nuestro origen soy santo pero soy santo no tiene nada que ver pero nosotros seguramente lo relacionamos con eso con la canonización ¿no? con que alguien nos santifica ¿no? por nuestras obras por nuestros méritos y la santidad es lo que somos somos santos no por lo que hicimos ni por lo que no por lo que hicimos ni por lo bueno ni por lo malo porque tampoco somos pecadores ¿no? por lo que hicimos o por lo que no hicimos como dice a ver si lo encuentro a la lección de hoy que dice si la culpabilidad es el infierno ¿cuál es su opuesto? esta idea de que soy santo establece nuestro origen establece nuestra identidad entonces voy a volver a los voy a invitar de nuevo a hacer la el ejercicio que hicimos al principio si quieren respiremos profundamente cerremos los ojos extendamos nuestros brazos con las palmas hacia el cielo piensa en tu propio corazón solo un instante estas son este es Jesús ¿sí? son instrucciones de Jesús piensa en tu propio corazón solo un instante y simplemente pide sentir y conocer la realidad de la presencia del amor simplemente pidamos juntos sentir y conocer la realidad de la presencia del amor respírala en tu corazón respira esa presencia en tu corazón respira esa presencia en tu corazón y que démosnos el tiempo que necesitemos abramos las células del cuerpo permitamos nos abrir las células de nuestro cuerpo abre la mente y simplemente recibe abre la mente abre tu corazón y simplemente recibe lo que está disponible recibe lo que está disponible juntos le estamos haciendo un lugar al Espíritu Santo para que entre y esto esto es lo bueno también de juntarnos porque tal vez obviamente es algo que podemos hacer cuando estamos solos es más necesitamos hacerlo pero que bueno poder compartirlo que bueno que lo podamos hacer juntos nos estamos abriendo juntos a esta sanación a la sanación de nuestra mente estamos sanando nuestra mente reconociendo y recordando que estamos transitando por el camino de los milagros y que un milagro está disponible para mí ahora y que ese milagro y únicamente ese milagro y el únicamente el reconocimiento del Cristo en mí el reconocimiento del Cristo en vos respirá respirá y y tratemos de sonreír desde nuestro corazón porque esto esta es una es la mejor noticia que pudimos haber tenido siempre o nunca ahora podemos disfrutar del placer de la presencia del amor y practicarlo cultivarlo cultivar 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 el disfrute como siempre nos marca Julián disfruta disfruta del placer de la presencia del amor de la presencia del amor que soy de la presencia del amor que es mi hermano de que no soy un cuerpo de que soy libre de que soy espíritu que quiere decir que soy espíritu que soy la luz del mundo que no hay nada que temer que soy tal como Dios me creó que todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra que en este momento recuerdo cuál es mi función y cuál es mi función mi función es perdonar y qué es perdonar es recordar que mi cuerpo si este cuerpo este cuerpo que es ilusorio que es una fabricación de mi mente pero también lo usamos mejor dicho necesitamos usarlo como cualquier cosa en este mundo este cuerpo es un canal es un canal de Dios está siendo utilizado y ahora yo vos nosotros somos conscientes porque lo estamos permitiendo entonces yo lo estoy diciendo por vos y si quieren lo decimos juntos permito permito que mi cuerpo sea un canal de luz permito que mi cuerpo ves que no estamos negando el cuerpo es ilusorio está dentro de la ilusión es una proyección de mi mente pero es mi experiencia y lo que estamos lo que Jesús nos dice no niegues tu experiencia ¿sí? no es estoy escuchando una música y me tapo los oídos o está pasando algo ahí y yo me tapo los ojos no es la vivo no es real pero mi función mi función no es martirizarme por lo que estoy viendo mi función no es sufrir por lo que estoy viendo o padeciendo mi función sea lo que sea por lo que esté pasando y puede ser que esté en una fiesta y esté recontra divirtiendo es lo mismo mi función porque ahí tampoco me tengo que olvidar ¿no? cuando estoy en una fiesta y estoy bailando y divirtiéndome y tal vez tomando unos tragos está perfecto hagámoslo pero también vamos a cuidar a un enfermo también asistimos a gente que necesita ayuda también vamos a trabajar también hacemos la comida entonces ¿qué diferencia hay? esto es lo que nos está mostrando hoy Jesús situaciones son situaciones y es todo lo mismo es toda ilusión toda ilusión desde la montaña más hermosa hasta el bosque más sombrío y terrorífico es exactamente lo mismo todo depende de mí de cómo yo lo estoy viviendo y es pararme ahí ahí en el miedo en el miedo bueno sí en el miedo pero en el medio de la festichola en el medio de la ferie de la fiesta y recordar que sí me divierto sí lo disfruto por supuesto pero soy la luz del mundo mi función acá es extender la luz soy un canal de luz ¿y por qué digo esto? para que tengamos marcos de referencia de que es lo mismo estar en una fiesta o sea mi función no varía si estoy en una fiesta súper divertida si estoy en una fiesta súper aburrida si estoy en un funeral si estoy cuidando un enfermo si estoy padeciendo un enfermo lo que sea siempre siempre soy tal como Dios me creó y siempre mi función es perdonar lo que pasa es que nos olvidamos por eso estamos cultivando recordando cultivando cultivando ah cierto ahora tal vez algunos de nosotros vayamos a cenar o a tomar una merienda o lo que sea o encontrarnos con alguien bueno ahí en ese encuentro o en esa acción recordar quién soy recordar que soy el Cristo en una experiencia de cena el Cristo en una experiencia de cuidar a mi nieto el Cristo en una experiencia de hacerle la comida a mi pareja el Cristo en una experiencia de un dolor de muela el Cristo en una experiencia de angustia no importa que lo que pasa que nosotros tenemos muy arraigada la creencia de que sí importa que de que sí eso que está pasando es lo que a mí me está causando este dolor o lo que sea y ya lo vimos un montón de veces es al revés ¿no? entonces nos paramos en el Cristo ¿lo podemos hacer ahora? en un reconocimiento nos paramos en el Cristo vienen un montón de ideas de pensamientos nos reímos de esas ideas y de esos pensamientos y lo cultivamos lo practicamos no yo soy la luz del mundo mi función aquí es extender la luz padre ¿a quién debo abrirle mi corazón para que reciba esta luz? inclusive en este momento que tal vez no la esté sintiendo ¿o a quién le puedo ofrecer paz ya que no estoy en paz? ¡guau! ¡guau! esto en el mundo es completamente loco irrisorio insensato imposible inaudito y es nuestra función precisamente porque me siento enfermo me siento triste me siento iracundo lo que sea es que tengo o puedo ver las cosas de otra manera ¿cómo? ubicándome o alineándome o vibrando ¿no? poniéndome disponible ahí en la frecuencia del amor mirá cuántas palabras distintas ¿no? que nos muestran no solamente Jesús ¿no? sino en muchos muchos libros o muchas filosofías y es todo lo mismo es esto es es sencillo Jesús muchas veces lo recalca simplemente somos la luz del mundo los amo con todo mi corazón la verdad que seguiría simplemente la luz del mundo es la luz del mundo la luz del mundo ¿no? la luz del mundo la luz del mundo Gracias por ver el video.